hola hola chicos cómo están ustedes bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos por acá a un videíto nuevo cómo están ustedes espero que la estén pasando súper bien por este lado estamos muy muy bien aquí apenas empezando nuestro día todavía por acá no son las 7 de la mañana ando por aquí en el lugar donde hago mis ejercicios como dos veces a la semana vengo hasta el lugar a hacer ejercicio fui a dejar a los niños a la escuela y ya de una vez me quedé por aquí me queda por aquí por el camino antes de llegar a casa así que aprovecho y me quedo por aquí de una vez haciendo ejercicio más o menos como 50 minutos máximo como 50 minutos a veces hago menos y así apenas estoy empezando y les cuento que tenía mucha flojera venir el día de hoy porque la mañana está súper oscura como que quiere llover súper temprano pero bueno me animé y me bajé aquí mismo hacer mi ejercicio aquí porque ya sé que llegando a casa me va a dar un poquito más de flojera hacer ejercicio en casa así que por aquí estamos apenas empezando así que chicos acompáñenme en el vídeo del día de hoy y y bueno chicos ya terminé por acá ya hice mis 50 minutos de ejercicio estaba haciendo estaba haciendo estiramiento pero ya para ya irnos a casa vamos a ir a hacer limpieza el día de hoy me toca lavar no tengo mucha ropa pero el día de hoy me toca lavar así que vamos a ir a lavar hacer algo de limpieza y también el día de hoy quiero limpiar un poco el auto aunque sea por dentro porque tengo días ya de que no lo no lo limpio así que vamos a ver si el día de hoy lo hago no sé vamos a ver por acá sigue la mañana súper oscura al parecer el sol no va a salir el día de hoy así que chico vámonos a casa y después de hacer la limpieza en casa si me queda tiempo voy a sacudir el auto un poco ya que por aquí miren hay mucha basura por allí cosas que no deben andar aquí en el auto por aquí hay un par de labiales que miren las cosas los estaba buscando en casa cuando me estaba maquillando y no los encontré y es porque andan aquí en el auto por aquí andan más adelante los vi por ahí y por este lado hay más cosas que tengo que bajar de aquí papel de confite por aquí hay un vaso todo eso lo tengo que bajar por aquí miren cómo tiene polvo quiero el día de hoy limpiarlo un poco voy a hacer limpieza súper rápido en casa para que me quede tiempo para darle una sacudida aquí al auto aunque sea por dentro así que bueno vamos rapidito a casa para que nos quede tiempo para hacer todo lo que tengo pensado hacer en esta mañana y como les dije que era poquita ropa la que tenía que lavar el día de hoy solamente es esto y es solo ropa oscura no tengo que hacer varias lavadas solamente una porque es lo único que tengo sucio para acá para lavar el día de hoy y este es el jabón que estoy usando últimamente este ariel líquido este que está súper grande ya tengo un mes de estar usando este galón que tengo aquí y todavía va más arriba de mitad o sea dura un montón creo que este galón dura más o menos como tres meses porque ya llevo un mes usándolo y apenas va como por aquí se anda bastante para que se acabe así que bueno voy a ponerme a lavar para irme a hacer limpieza y Gracias por ver el video. 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 Estuve limpiando por aquí todos los muebles y arreglando un poco por aquí. Por aquí también estuve limpiando la estufa. Todos los días les paso la toallita. Pero una vez a la semana solamente le hago la limpieza profunda lo que es la estufa. Pero bueno, ya terminamos por aquí el día de hoy. Y ya me vine para acá para el auto para darle una pequeña limpieza. Voy a empezar sacando las alfombras para sacudirlas. Y a ver si tengo tiempo de lavarlas. Así que vamos a sacarlas. Y por aquí voy a recoger todo esto que mis niños dejaron aquí dentro del auto. Desde el sábado hasta aquí las cosas que ellos utilizan para lavanda. Todo esto me lo dejaron aquí, lo que son las macetas, los guantes, correa. Todo eso sí que voy a dejar todo esto. Ya está listo mi desayuno. Por aquí están mis dos rebanadas de pan con lechuga y mortadela. Y por acá mi café con un poquitito de leche que vamos a desayunar. Y si alguno de ustedes está comiendo algo en este momento, buen provecho. Por acá han pasado ya varias, varias horas. Ahorita mismo por aquí son las 5.30. Estaba en mi cuarto porque estaba editando un video. Y les cuento que por acá casi todos están durmiendo. Mis hijos más pequeños, mi hija, mi esposo llegó del trabajo. También se hizo ahí en la cama y se quedó dormido. Es raro porque aquí nadie duerme de día. Creo que es que como el día está bastante nublado y bastante fresco, no está lloviendo y casi que no ha llovido el día de hoy. Pero ha pasado así el día totalmente nublado. Y está haciendo un poco de frío. Creo que por esa es la razón que se quedaron durmiendo. Mis niños están aquí. Cuando ellos terminaron de hacer la tarea, vinieron a ver televisión. Y cuando vine a ver, ya estaban dormidos. Tienen como dos horas de estar durmiendo. Mi hija se quedó ahorita, se quedó dormida también. Así que bueno, por aquí hay un silencio total en esta casa. Y bueno, ya es hora ya casi de preparar la cena. Así que voy a ver qué voy a cocinar para el día de hoy. Creo que voy a estar haciendo espaguetis para ellos. Y voy a ver para mí qué me preparo. Así que bueno, vamos a la cocina a empezar a preparar la cena. Y miren, aquí es donde ellos se quedaron dormidos. Estaban viendo cómicas. Y cuando vine a ver, ya estaban dormidos. Habían traído su manta porque está haciendo un poco de frío. Y como les digo, tienen horas de estar durmiendo. Ya si en unos 10 minutos no despiertan, los voy a despertar yo. Porque entonces en la noche no van a dormirse temprano. Hasta a mí me había dado algo de sueño. Pero no me gusta dormir de día. Porque si duermo un día, ya el otro día también quiero dormir a la misma hora. Así que no me quiero acostumbrar a eso. A dormir por las tardes. No, para nada. Así que bueno, aquí siguen mis niños dormidos. Ya ahorita en un momentito. Si ellos no despiertan, los voy a venir a llamar. Aquí ya tengo que hacer el agua hirviendo para mi espagueti. Por acá estoy, por este lado estoy refriendo lo que es estos chorizos. Que voy a preparar los espaguetis con chorizo. Estoy con chorizo de puerco. Y por acá ya están listos los chorizos guisados para los espaguetis. Así que mi pasta me la voy a estar preparando con vegetales. Ahorita se las muestro ya cuando ya esté lista. Y bueno, por acá ya la cena está lista. Así quedaron los espaguetis con chorizo. Y por acá estuve preparando estos así con vegetales. Ya están listos también. Y por acá una sopita de carne de res. Por aquí tiene muchas verduras como papas, zanahorias, lo que es zapallo o toé. Y bueno, ya vamos a estar sirviendo la cena. Así que si alguien va a comer algo en este momento, buen provecho. ¡Gracias!